La delincuencia organizada puede estar detrás de las protestas en la Alcaldía de Mújica que derivó la detención de varias mujeres de la región, señaló el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Todo parece indicar, no lo puedo confirmar, que hay actores delincuenciales atrás de la protesta de Mújica. Nomás lo voy a comprobar y voy a actuar, pero hay indicios de quienes están patrocinando el movimiento, agarrándose un tema que no existe. Aureoles Conejo manifestó que se tomarán las medidas necesarias para detener a los responsables. Añadió que sí se construirá una ciudad mujer en ese municipio de la Tierra Caliente. Para Cuasar TV, César Hernández.